que tal amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Frenzel la sala de aquí de arreglos de poca m en este vídeo pues les voy a decir más o menos lo que se necesita para poder este trabajar en un estudio de grabación o crear tu home studio como lo tengo yo aquí en pues en mi lugar donde tengo mis cositas para grabar como escucharon este estamos haciendo grabaciones norteñas de diferentes estilos y todas estas grabaciones pues han salido en la radio han salido pues para todo lo que es ya listas para las tiendas digitales no me preguntan que qué es lo que se necesita básicamente en esta época pues ya de el siglo 21 este ya no necesitas tanto equipo como antes yo en lo personal antes tenía tenía una mixer de 32 canales que era este vamos a caminar poquito para acá muy oscuro tenía una mixer de 32 canales que básicamente era una maki y la tenía no precisamente para este porque usar a todos los canales básicamente la tenía para impresionar cuando llegaban los clientes este que miran una mixer sota grande y en que realmente pues a veces ni se usaba al instante usábamos que algunos 12 hasta 15 lo máximo 16 canales cuando venía un grupo grande pero usualmente este casi nunca se usan todos los canales al mismo tiempo porque usualmente se graba en partes entonces este pues ahorita básicamente la tecnología ha avanzado mucho que ahorita y yo básicamente lo que utilizo solamente es mí que viene siendo mi computadora mi computadora que viene siendo una apó una apó mini que es una computadora pequeñita lo que si tengo grande pues es la pantalla como lo vieron ahí hace rato eso sí lo tengo grande para poder ver para poder ver bien la sesión tengo solamente un preamp ahorita por lo pronto es un vieje que de dos canales que solamente pues lo uso para las voces para las guitarras para el base lo uso para tarola y el y el kick en la batería solamente tenía mi avalon 737 mi avalon pero no sé qué le pasó está fallando y no quieren prender los bulbos ordena los bulbos y este al parecer pues no 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 encienden no sé qué estará pasando entonces necesito mandarlo arreglar básicamente son esos tres preamps los que tengo con los que estoy trabajando ahorita y como les digo con este equipo pequeño que tengo ahora he sacado muchas grabaciones para las tiendas digitales para temas que salen en la radio que se han escuchado en la radio y este pues tan sólo con este equipo mínimo básicamente es ya creatividad de lo que tengas y saber un poquito tenemos un poquito de experiencia no ya con el oído básicamente porque como les digo la tecnología la tecnología de hoy ha avanzado bastante que realmente no necesitas tanto equipo para poder sacar una buena producción obvio este si agregas más equipo a tu estudio cositas que otros estudios grandes usan pues obvio pues si te va a salir un poquito de mejor calidad el sonido pero básicamente lo que necesitas para empezar no es tanto porque es muy competitivo últimamente este el sonido que sale de directamente de la computadora digamos la sino del del programa todos los plugin los efectos ya es emulan casi digamos un no un 100% al como se dice al hardware o a los aparatos que están externos pero ya lo asimilan bastante bien que te dan una pues una calidad de sonido muy muy este muy parecida y pues muy buena a la vez o sea no no quiere decir que es malo sino que también este es de muy buena calidad y yo lo he estado sacando como les digo con los preamps que tienen que vienen incluidos por ahí en la pues en el software en este caso yo tengo un apolo una apolo 16 16 canales el cual este me da la opción de grabar 16 líneas a la vez pero por lo cual les digo solamente utilizo este a veces como cuando grabamos en vivo aquí con el norteño pues no se utiliza tanto en la batería a veces utilizamos 2 3 4 5 hasta 6 o 7 micrófonos en la batería lo que viene siendo el acordeón 8 digamos el bajo sexto 9 que es básicamente o el beige como unas 10 líneas en total para hacer básicamente para que quede grabada la batería en su totalidad y ya después volvemos a regrabar el beige volvemos a regrabar este las guitarras volvemos a regrabar el acordeón voces que básicamente ya no más se usan una o dos líneas dependiendo como quiéramos capturar el sonido del acordeón o de la guitarra entonces no se necesita tanto para este sacar un sonido pues bueno digamos aceptable no para las tiendas digitales para lo que es también para las radios básicamente es lo la nueva tecnología te lo da yo en mi caso yo utilizo el pro tools para grabar el cual ya tengo años usándolo y me ha dado buenos resultados ya estoy acostumbrado a usar el pro tools este de hace tiempo entonces ese es mi como se dice en mi programa preferido mi programa que sea un poquito dominar un poquito más para poder trabajar entonces básicamente es lo que tengo para trabajar no tengo muchos cosas como les digo solamente tengo este pequeño pues estas pequeñas cositas que tengo aquí que realmente pues me han ayudado bastante estas pequeñas herramientas que tengo aquí entonces básicamente es este es mi estudio no tengo una gran maquinaria y no tengo tantos aparatos y pues gracias a dios hemos tenido mucho trabajo y de aquí han salido muchos éxitos que por ahí han escuchado de repente en la radio tuvimos el privilegio de trabajar con alfredito olivas con la novedad tuvimos el privilegio de grabar voces con el bueno si el payán el tigrillo palma raúl hernández canales le hemos hecho que le hicimos en sus inicios tres o cuatro discos y más no recuerdo hicimos para él entonces pues varias personalidades que han venido por aquí a trabajar con nosotros que han pasado por este mini estudio que tenemos por aquí y pues como les digo a veces no necesitas tanto tanto este tantos aparatos si realmente a veces no los vas a utilizar claro yo no digo que no se compren aparatos más adelante yo en mi caso yo si pienso agarrar este algunos preamplificadores o preamps más adelante que pues más que nada ya son como quien dice colores que le vas agregando al a tus grabaciones entonces conforme vayas necesitando más cositas pues los va uno comprando no realmente es que las necesites al mismo tiempo todo sino que tú vas agregando el estudio conforme va pasando el tiempo que es lo que crees que vas vas a necesitar que es lo que te gustaría tener en tu estudio que colorcito de de sonido quisieras este sacar para tus próximas grabaciones entonces básicamente así es como este se va dando todo lo que es comprar aparatitos yo en mi caso pues les digo ahorita no no he tenido la oportunidad de agregar más aparatitos y me siguen si he querido hacerlo pero no 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 he tenido la oportunidad pues de hacerlo pero más adelante quisiera hacerlo quiero comprar un micrófono por un micrófono un poquito más diferente que tengo otro tipo de sonido el que tengo es una caja 414 el cual es muy estándar para voces para pues para todo y ese me ha servido bastante entonces tal vez me compré otro micrófono similar y otro micrófono este no más de los el 887 el 87 por ahí que es uno de los micrófonos que me han gustado de hace tiempo a lo mejor lo agregamos a la colección tenemos las herramientas necesarias para sacar producciones que que pues se necesiten y que pueden sonar bien para radio televisión y para las tiendas digitales entonces eso es más que nada el equipo que tenemos aquí en el estudio es muy pequeño muchos querían saber más o menos como estaba como quien dice el rollo del equipo de sonido que tenemos aquí entonces no es mucho pero con este poco equipo hemos podido trabajar con muchas personalidades hemos trabajado varios proyectos para mucha gente y gracias a dios este seguimos trabajando así es que eso es lo que les quería comentar en este vídeo gracias por ver este vídeo este sigan suscribiendo a mi canal por ahí viene más contenido para todos ustedes así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye